y miren amigos estamos aquí vamos a venirnos al tren vamos a subirnos estamos en la estación de la normal vamos a subirnos vamos a ver qué tal está en la estación de la normal hay escaleras eléctricas y normales me voy a ir por las normales aquí no hay gente pero a ver aquí está la central de autobus las máquinas de tarjeta va a ser la tarjeta metes el dinero 9.50 son muchísimas escaleras muchas eléctricas a mí que me dan miedo tantas escaleras eléctricas pero lo bueno que hay escaleras normal y hay elevado pero miren está muy bonito muy lujoso de último modelo miren hoy no hay gente no hay nada de gente está muy muy bonito aquí va a ser eléctricas y vamos a ir la normal bajar intermedio entrada salida para la salida vamos para acá hay mucha escalera eléctrica está muy enredoso ya no sé para dónde ir la verdad está muy muy complicado mucha mucha escalera eléctrica que ya no sé ni para dónde le tengo que dar está muy muy profundo y no hay nada de gente a ver aquí estamos en la intermedia y todavía tengo que bajar otras escaleras hay para acá a ver estoy perdida ya no sé para dónde darle hay lo que no buscando pero creo que también pero creo que es por ahí no sé a ver voy a buscar yo también no disculpa para zapopan por allá y hacia allá muchas gracias estoy perdida que para acá gracias gracias y está muy cansado sí estoy muy cansado ya que tengo que decir yo ya que tengo que decir yo ya que ya no digo nada ya que tengo que decir yo no ¡Va lleno! ¡Llenísimos! ¡Llenísimos! Ahorita aquí no hay gente, pero en otros 6 había filas ayer. ¿Cómo? Había filas para poder entrar. Para empezar está super hondo aquí, está super alto, aquí es la estación la normal que a mí me queda a unas muy poquitas cuadras de mi casa. Y es por eso que vine aquí y yo me voy a dirigir a Zapopan, ahorita en la siguiente va a salir. Este que va para allá, es para el centro de Guadalajara, para la central y este va por abajo. El que ya viene, me voy a subir. Y ahí viene ya, ya nos vamos a subir para ver qué se siente. Espero que no venga tan, tan lleno. ¡Ay! Nos quedó frenos y están contentos. Este va a Zapopan. ¡Oh! Tiene un lleno. Me voy a ir a Zapopan. Me voy a tomar a tapopan. Te acompañás. ¡Puta puta! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ...